Porque lo que le pasó ayer, el más paso que se metió Shirley Arica en la... ¿Y dónde fue? En la Moulin Rouge. En la Moulin Rouge que estuvimos promocionando la semana pasada. Estaba promocionando la discoteca y miren lo que le pasó. Adelante señor director. Shirley Arica, Aida Martínez y Leslie Castillo prometieron un show sensual, un musical a lo Moulin Rouge, en una conocida disco de Lince. Pero como que les faltó un poco de gracia. Aida Martínez, Leslie Castillo y Shirley Arica, suelta a DJ. Shirley, cuidado que te... Tarde, se cayó. Le movieron el piso. O Cati García tiene buen brujo. Rápido Aida, muestra tus carnes para que pase piola la caída de Shirley. Ahora, Leslie, es tu turno. ¿Qué? ¿Se acabó el musical? Y ahora viene un soso desfile de lencería. ¡Por Dios! Leslie, esa barriga como que no es de una modelo. Hija, una papa menos al caldo no te caería mal. ¡Casa, casa, casa, casa! Vamos a camarinos a charlar con ella. Por cierto, dice que nunca más hablará de su enemiga Grace Becerra. Lo que hablen de mí a mí me resbala totalmente, ¿no? No está... No quiero decir a mi nivel, pero no voy a estar peleándome con gente que no me suman en mi vida, ¿entiendes? Ok, adiosito. Y ahora veamos la pasarela de Shirley. Hija, camina con gracia. ¿Qué haces, abrazadota de ese cojín? ¡Suéltate! Parecía que estaba incómoda por mostrar sus huesitos. Al menos Aida Martínez saca cara por sus amigas con este baile. Al estilo del stripper Joshua Ivanov. Luego de esto, la ex de Calígula aprovechó para contarnos que Tilsa no le paró bol en un concierto de ventanilla cuando quiso entrevistarla. Se me corrió con la seguridad. Obviamente yo no voy a rogarle, ¿no? Ella sale corriendo el escenario con 50 seguridades, o sea, como si fuera una diva de Hollywood. Nadie se le acercó para empezar. Nadie le pidió ni autógrafos, ni fotos, ni nada. Porque ella simplemente subió a su carro y yo fui amablemente. Le dije, por favor, unas palabras, ¿no? Por amor, amor. Y ella me miró horrible y se subió a la camioneta, ¿no? Tanta fue su cólera que rajó de la celulitis de la vengadora. Tilsa no me parece guau. Yo la vi, o sea, la vi bien cerca y en verdad con la gente que estamos alrededor decimos, pero, ¿qué tanto Tilsa? O sea, va acá, yo ya seguro tiene una trayectoria y le vaya muy bien, pero yo creo que la humildad ante todo. Y a ella le falta, uff, está pisando huevos en las nubes, en verdad. O sea, soy sincera, no tengo por qué mentir, o sea, definitivamente sí. Sí, se nota que nunca fue al gimnasio, ¿no? Bueno, Aida, eso sonó a picona. Que Tilsa tiene celulitis, como vemos en el video, nadie lo niega. Pero a los mañosones les interesa un rábano. Ellos suspiran por su colita. Ahora, chicas, mejor se despiden de sus fans. Ya que su show estuvo Monsefú, como deslenguadas, nadie les gana. Pero como bailarinas, el musical de Moulin Rouge les quedó demasiado grande. ¿Cómo le salió? ¿Le salió mal? ¡Qué mal paso, Dios! ¡Qué roche! ¡Ah, qué feo! ¡Qué roche! ¡Mira, mira, mira! Ahí va. ¡Uy! Es que pisó mal el escalón, Gigi. Ahí está, mira, haciéndose la sexy. Va acá el pozo miércoles. Oye, pero independientemente de la caída, de verdad que el show fue bien pobre. Claro. No hubo nada. Moulin Rouge, ¿tú sabes lo que es el Moulin Rouge? Claro, todo sensualidad. ¿Qué crees? Porque matan dos pájaros y los pintan de fucsia, se los cuelgan en el cuello y ya están en Moulin Rouge. No, no, no. Ahora, ¿qué dirá Big Viana, no? Porque llamaron que vengan las justicieras menos tú. Ahora. Porque querían tres. Ya, pero... Dijeron a la Leslie. ¿Verdad, no? La Big Viana. A Big Viana dijeron, no, no, Big Viana no. Ay, no me había dado cuenta que no estaba. No, pues. Yo te voy a decir por qué no la pusieron, yo creo. ¿Por qué? Porque Big Viana no tiene mucho totorrete. Como Moulin Rouge la ropa es así, bien así, bien de mostrar nalgas. Pero si todo el día están enseñando. Pero la Big Viana es un poquito cóncava, en vez de... Es un poquito cóncava. Cóncava. Big Viana, sí, sí, ¿no? Bueno, a comparación de ella. Claro, pues. Entonces, por eso dirán, no, Big Viana no me la traigas. Vamos a ponerle delicatío. Pero escúchame, cuando son un grupo con todos sus fuertes y sus debilidades. Sí, pero ellas parece que los han contratado individualmente como talento. Pero sí, el show fue bien micio. Ahora, ella... No, no puedes ponerle Moulin Rouge y colgarte tres pájaros. Pero escúchame, Aida Martínez se queja de que Tilsa Lozano no le quiso declarar. Pero ¿cómo le va a declarar si ellas se la pasan dándole duro a la vengadora? Yo tampoco les declaro. Yo la veo y le digo, mira... Y le digo, gracias, no, no, me pongo un micro para otro lado. No se puede molestar por eso. Claro, además alcánteme un rifle, ¿no? Claro. Después de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha rajado... ¿Tengo que declararle? No, yo declaro a quien me da la gana. Claro. Eso sí, ahí sí no la rajo a la Tilsa. Ahora, la celulitis de Tilsa es otro tema. ¿Qué cosa? Nada, pues que... Pero eso ya... Ya la... La celulitis ya se sabe hace tiempo. Parece que no le importa, ¿no? No, ¿cómo no le importa? Sí le importa, pero no se pasa nada. Bueno, pero es algo... Es que la celulitis no se va a ir de un día para otro ni haciendo ejercicio. Si la tienes ahí, así te tomes un camión cisterna de agua y vayas todos los días a quitarse, la vas a tener. Qué pena, ¿no? ¿Cuándo descubrirán algo contra la celulitis? ¿Por qué? Porque todas las mujeres quisiéramos no tener celulitis. Pero escúchame, ya... Es que es feo. Bueno, depende de la cantidad, ¿no? Sí, pero alguien que vive mostrando la cola, lo ideal sería que no tenga celulitis. Ya, pero eso es la idea que tener siempre 16 años. No, y hemos visto que hay modelos que no tienen celulitis, contadas. ¿Con quiénes? ¿Te acuerdas, no es cierto? Por eso son modelos. ¿Cómo se llama? Yanina Luján. Yanina Luján, ella no tiene. Ella no tiene celulitis. La clave abusada, tampoco. La clave abusada, tampoco tiene celulitis. Aida Martínez, tampoco. Aida Martínez. No, al menos hasta ahora no lo había visto. Ahí, ahí, medio que... No, venía. Se hace así. El cachete. No, no, no tiene. Shirley tampoco, Shirley tampoco. Shirley tampoco tiene celulitis. Shirley tampoco. Celulitis, ¿ah? No sé si el cuerpo perfecto... Pero celulitis no tiene. Pero es que creo que el foto no es suyo. Pero Tilsa no tiene celulitis en el foto, sino en la yuca, abajo. ¿Viste? Que le pon... Mira, eso es el totorrete, es la yuca. Sí, pues. Es horrible la celulitis. No me gusta. Pero mira todos los demás. Ah, no es regia. Y aparte, como dice que le importa, igual la llaman, igual tiene chamba, ¿qué más le da? Pero yo estoy segura que ella quisiera no tenerla. Bueno, sí, esa toma es nefasta, señor director, pero bueno. ¿Te repites si la falda fuese dos dedos más abajo? Nadie se le dio cuenta. Solo dos dedos, o sea, solo dos dedos. No está diciendo que entre dos dedos... Sería más caleta, más al tubo, dices. Más caleta y igual regia y no se le ve la sinperfección. Bueno, pero todo lo demás y las curvas y las formas... Es regia, por eso es modelo. Claro, por eso dio Conejita de Playboy también. Claro. Bueno, ahora sí.